Ojalá quizás los mismos a ver cómo juegan su una hija de puta el flash, hijo de puta. Pique en armería, tu guardaos. ¡Adiós, hijo mío! Que bien, casi morimos. Asamiento re grande. Yo creo que puede plantar. ¡Ay, puta! ¡Adiós, muchachos! Todo fue... Mató. ¡Tuzo, Tuzo! En las escaleras del medio hay un perro. ¡A tu derecha! ¡Mátalo! ¡Ahora sí puedes plantar! ¡Plante, plante, plante el que sea! ¡Misimo sitio, mismo sitio! No, no, pero pasate al otro lado del fútbol. No, perdón, perdón. Se lanzó. Por principal está... ¿Dónde está? ¡En las escaleras, Griggy! ¡Estoy contigo! ¡No te preocupes! ¡El defuser! ¡El defuser! ¡No, no, 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 no! ¡Recargando! ¡Pero están retocos, parce! Es que no hay que nos comimos un cabrón re mal. ¡El cabrón va iniciado! ¡Protéjale el... ¡No, el tubaro me cogió! ¡Ya, aquí! ¡Listo! Protegido. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, el... La parte de atrás, con el escritu... Quieren boten un dron, y yo se lo miro. Ok. ¿El dron? ¡Eso, listo! ¡Está horrible! Por habitación, ahí al escritu. ¡Eso, eso! ¡Está horrible! ¡Se lo miro! ¡Se lo miro y al dron también! Se comieron nomás. Entró, entró a la habitación. ¡Va, vacía, demonio! ¡Por la derecha, por la izquierda, por la derecha! ¡Uy! ¡Están nada! ¡Están nadando! ¡Están nadando! ¡Están nadando! ¡Nadie están desplantando! ¡Nadie están desplantando! ¡Muy buenísimo! ¡Muy buen defensores, rendido! ¡Victoria para los atacantes! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah! ¡Egual ya ganamos! Estuvo fuerte, estuvo fuerte. ¡No tan fuerte como este! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy! Está aquí, debajo, por debajo, lo puede matar, está en fin 5. Si se mete por debajo, lo puede matar. ¡Ah! Ahí le dio, ahí le dio, ahí le dio Uy, se metió al cuartico pequeño Se fue, se lo desnabió Se fue Ah, es bandit, bandit está debajo de las bandits Espérame, vamos a matar a ese perro Vamos así debajo de las bandits Señor mío, bendito, llame Alguien en la aula, Piles Sí, sí, sí Pongo más munición Pasa a mí por ático Pasa a mí en ático No, pero como no se muere Está en la ventana que está rompiendo Tuso No se hagas de la... El es de la... El... Ah, tengo muy... Está al fondo No se asusten, Uribe, soy yo no van aquí detrás pero rompe wtf uy es infeliz por la espalda porque la armería esátrico esátrico Ah, no, armería en un hueco. Faltan 5 segundos. Ush, pero que matamos pegaron. Que traigardero. Que traigardero. Que traigardero. Lesiones en escaleras traseras. Si te mato Demon, lo siento mucho. Aquí está la Sammy. Aquí en puerta, aquí en puerta, punto. Aquí la Sammy. Al fondo, al fondo. Refrigerador está uno. Ahí no, lo mato. Me quedo quieto. Buenísimo. Y aquí a la izquierda está Sammy. Aquí a la izquierda cerca está Sammy. Espere, espere. WTF, bien pegado en la esquina. Buenísimo. Mira, está bien pegado. Bien pegado en la esquina. Va a plantar. Ah, parque. No puedes. No. Pasillo de columna. Pasillo de columna. Está en columna exactamente. Columna exactamente. Mira. Columna exactamente. Mira lo conozco. Punto 2 sigue ahí. Sigue ahí en punto 2 detrás de la columna. Sí, ahí uno en la columna y otro parece arriba. Yo creo que va a salir en pin 5. Si viene por ahí cae en Nomad. Listo. Mira sigue ahí. Mira sigue ahí. Mira sigue ahí. Puerta de punto 2. Puerta de punto 2. ¿Se puso en la Nomad donde siempre? Está acá. Pin 1. Pin 2 está. El lugar de negocio. Ya la halla abajo. Ya abajo el perro ese. Cerdy está con Grimmon. No me jodas. ¿Qué pasó ahí Grimmon? No sé. Es que no. ¿Cómo es que uno pega con este man? No marica. Sí. El bicho ese sí. Es algo serio. Pero. Puta. Es buena huevón. Sé tú ahora. Está muy loco. Pues que no, que no, que no, que no. Ay dios mío gracias. Misión completada. Bomba desarmada. Joder. Uff. ¿Cómo son los nuevos controles? ¿Uno con qué pega ahora con el... No? Igual? Si va a cachar igual. Te has pillado todas las camaradas de afuera. Ay don creo. ¿Por dónde fue eso? Están droneando... Uy hijo de puta. Uuuh. Están droneando torre pequeña. Están droneando baños de torre pequeña. Si quien dronea. Dos drones ahí cerdito. Hay otro al lado. Cuidado. Dale. Dale aquí. Dale aquí. Dale aquí. Está cerradísimo. Pero ahí no hay nadie cerdito. O sea yo... ¿Por ático? Guzmán. Puta. Ventana de ático. Están droneando por todo lado. Cambio carajo. Si por ventana de ático hay uno. ¿Es una nomad? No sé. sí, sí. Sí, sí, eso no lo hace. Sí coloco. Bach. Por cocina. Bach por cocina ¿qué? Sí, destruyó la cámara. Te están esperando te oyes. Lo sé. Están droneando muchísimo. ¡Buenísimo! Creo que probablemente tengan un drone cubriéndoles como... Muy buenísima No hay cámaras De casi nada Tengo el ZH aquí ¡Muy buenísima! ¡Muy buenísima! ¿Qué le das de blancas, creo? Sí ¡Buenos! ¡Uf! Pasillos, pasillos, dele ¡Ahí! ¡Ayúdame otra vez! ¡Queda el último atacante! ¡Aquí! ¡Pipeada! ¿Se ciego? ¡Blanca, blancas, blancas! ¡Blanca, blancas, blancas! Muerto ¡Muy buenísima! ¡Muchachos! ¡Muy buenísima! ¡Qué susto, Tánico! ¡Esta se me pegó, güey! Sí, hay dos aquí, una osa y un... Y otra cosa Yo cubro las caleras, caleras traseras Yo cubro principal Pero esas a mí no me dejarán una mierda Joder El Bok en cocina Estoy fallando todo ¿Cómo dices? Ahí hay un pixel ¿Puede que vengan por refri, compañeros? ¿Qué te haces acá? Hay dos Están quietos Oh, mierda ¡Perl! ¡Refri, refri! Por aquí Pasillo de cocina Primer piso Ahí lo tenés Ah, tienen una salida Oh, tusito que ahí ya abrieron la mira Sí Mejorando nuestra defensa De magneto online Oigan, no sabía que la... Que la qué? Que la... 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 Y una cocina De un refri Eh... Pin 4 Muerto el de refri El de refri Buenísima Ah, la... Yoana y Osa Estaban por el noreste Por afuera Venían pushando por ahí Creo que alguien viene más No puedo... Por torre grande ¿Bok? ¿Muerto o Bok? Ya, listo Los otros dos están afuera De estado hacia hacia... ¡Recargo! Yeah Ah, pero tienes que estar ahí ¿Qué es eso? Sí Yo estoy cubriendo acá Rofri Están... Están droneando creo Voy a recargar ¿Están adentro o están afuera? No, afuera Queda... Queda... Está afuera Está ahí, también ¿Lo ve? ¿Dónde es? ¿Dónde es el cielo? Es Osa Debe estar detrás del barril, ¿no? Es Osa Pues... Estaba por ahí, pero... ¡Marica! ¡Uy, muerde ahí, marica! ¡Ah! ¡Le bajó a mí! ¡Está loco, güey! ¡Está loco, güey! ¡Está loco, güey! ¡Está loco, güey! ¡No! Definitivamente ¿Qué es esa mierda, güey? ¡Bueno, muchachos! Y me gana el MVP, güey! ¡Uy! Por ese asesinato él lo merecía, güey Justo, justo, güey Por cinco punticos Estuvo melo, estuvo melo Yo era destruir el escudo con la... Ah, no, no, no Porque usted tiene esas alarmas Así es Ah, no, pa' irle No, es que las a mí no tiene... La Aliva ya no tiene granadas ¿Ah, no? ¿Y qué tiene en vez de la... De las... Alarmas? Eh... Creo que la mierda esa que... No deja que el drone vea No. No.